Anocheces de mi alcoba Una discusión oía Eres el tipo con la tipa En tremenda gritería Eso no lo aguanto más Eso se hincha Tú verás que tú verás Eso se hincha Oye, guardia, ven pa' acá Eso se hincha Te lo juro, cámara Eso se hincha Dale, dale, dale Cállate en la boca ya Y déjate de porfía No sigas con tu matraca Porque llamo al policía Eso no lo aguanto más Eso se hincha Tú verás que tú verás Eso se hincha Dale, dale, caballero Eso se hincha Eso se hincha Ahora sí, tapagota, tapagota Se hincha Se hincha Se hincha No sigas con tu matraca No sigas con tu matraca No sigas con tu matraca Tú verás que tú verás, eso se hincha Oye, guardia, ven pa' acá, eso se hincha Pele, pele, caballero, baile, se hincha Tengo sabrosito pa' goce, pa' goce Se hincha Se hincha Se hincha Se hincha Se hincha Se hincha Oye, guardia, ven pa' acá Se hincha Se hincha Meteno Se hincha